Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida al profe Chiqui. Tener unas ventas muy altas y mi profe, bienvenido a esta institución. Gran oportunidad que la directiva me está otorgando. Me siento preparado, con mucha fuerza de sacar, este evento de jardín. Y paso a paso iremos buscando los objetivos y las ventas que merece esta gran institución. ¡Gracias!